Observen esa luz potente Pueden observar Apagado su tonalidad Y ahora Y ahora mismo Tengo una que viene hacia mi Vamos a acercarnos Hacia ella En las noches en las que hay eventos astronómicos Hay muchísima más Actividad Voy a esperar que se acerque Es muy intensa Es una luz muy intensa Increíblemente intensa No es un avión No lo es Voy a mirar a través de los prismáticos A ver que se puede ver Para intentar describirlo Veo dos pequeñas luces Y veo otras luces En los laterales Pero realmente no se corresponde Realmente no se corresponde con un avión No es un avión Palabra que no es un avión Wow Esto es una nave espacial Voy a aumentar Para que la puedan ver Sí, sí, sí Por favor Es preciosa Es preciosa Wow Es muy, muy, muy hermosa Esto no Esto no es terrestre